Sergio en la noche es presentado por San Ignacio University, vive tu sueño, gracias a los amigos de Muebles Caligaris. ¿Qué tal amigas y amigos? Esto es Sergio en la noche. Hoy estaremos conversando con Iván Semonovic, criminalista y consultor penal venezolano. Fue jefe de seguridad ciudadana de la Caldía Mayor durante los sucesos del 11 de abril de 2002. Iván Semonovic, junto a los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, fue condenado por complicidad correspectiva a 30 años de prisión en 2004. Está considerado como el preso político más antiguo de Venezuela. Semonovic se escapó de su arresto domiciliario el pasado 16 de mayo, en virtud del indulto que le otorgó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el 30 de abril. Hoy se encuentra en el exilio. Y aquí con nosotros el comisario Iván Semonovic. Qué bueno decir que está con nosotros porque sin duda es decir que Iván Semonovic está en libertad. Iván, bienvenido. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Para mí un placer poder compartir contigo. A Iván lo conocí hace unos cuantos años. Yo era reportero. Bueno, pero éramos unos chamos en ese momento, ¿no? Yo era reportero, Iván era comisario. Yo no sé si ya estabas como director de la policía. Era jefe del VAE. Era jefe del VAE, correcto. Y uno, bueno, buscaba siempre la información. Después coincidimos en otras oportunidades. Y bueno, tantos buenos momentos que se vivieron, digamos, como cada quien en lo suyo. Iván, ¿a qué sabe la libertad? Oye, yo estoy viviendo una libertad, obviamente, espectacular porque es algo agradable, ser libre. Es la condición normal del ser humano. Así debe ser siempre. Pero esta libertad tiene una condición que yo la comparo con los carros de carrera. Es como pasar de cero a cien en cuatro segundos, ¿no? Es difícil porque la cantidad de personas, la amabilidad con que te tratan, la tecnología. O sea, hay muchas cosas que tú no estás acostumbrado a manejar. Y cuando yo tenía varios años en la casa, tenía casi cuatro años en la casa, bueno, obviamente lo que pasa en la calle no estás acostumbrado. En una oportunidad, explicaba yo a una gente que me tocó ir a comprar un agua, un bote de agua. Y entonces yo decía, estoy comprando agua. O sea, parece una cosa ridícula, pero que tú tengas la posibilidad de algo libre y que tú puedas comprar lo que tú quieras. O sea, entonces yo me quedaba pensando y la persona que me tenía que devolver parte del dinero me hablaba. Yo no la entendía. Pero es una sensación increíble, no solamente de ser libre, sino tener el espacio. Eso es algo que cuesta describirlo. Hay que vivirlo para que puedas entender. Tú lo has dicho, hay que vivirlo. O sea, fueron 15 años tras las rejas, aunque estuviste como cuatro años en tu casa, pero igual estabas prácticamente, bueno, estabas preso, porque no tenías la libertad de moverte con comodidad. Estando, digamos, detrás de esas cuatro paredes, ¿cuál era el pensamiento más recurrente de Iván Simón Oviso? Bueno, yo creo que esto lo comparte cualquier persona presa y siempre es la familia. Siempre es la familia porque, bueno, siempre y cuando seas una persona responsable, ¿no? Pero usualmente es la familia la que más te preocupa, porque no estás de una manera inmediata para asistirlos, porque no estás de una manera presencial para acompañarlos. Y entonces eso es lo que realmente te carcome. Y sobre todo hay momentos que son más difíciles. Pues vamos a hablar de las fechas de sembrina. La vida, el cumpleaños, la graduación. La graduación. Yo me perdí todas las graduaciones. A mí me pusieron, cuando me pusieron preso mi hija, que actualmente tiene 22 años, la menor, tenía siete. Wow. Iván, que es el varón, tenía, estaba por cumplir 12 años. Y mi hija mayor estaba empezando la universidad. Ahora tienen 35, 26 y 22. Son muchas cosas que uno se pierde. Y si me preguntas eso, ¿qué es lo que piensas o qué es lo que más te afecta? Obviamente ese tipo de cosas. Bueno, luego vienen otro tipo de cosas, relaciones por otro lado, el tema económico. Y más en un país como Venezuela, no son dos días presos, sino son 15 años. Y llega un momento donde, bueno, el dinero obviamente forma parte de las preocupaciones porque tú tienes que conseguir condiciones básicas para que la familia esté relativamente cómoda y pueda subsistir. Eso es lo que yo creo que más preocupa al preso. Iván, ¿sale una persona después de 15 años, sale con rencor? Yo lo he dicho en varias oportunidades. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro no logró quebrarme el alma. No existe forma de quebrarme el alma. Y cada vez va a ser más difícil porque ahora yo voy un paso adelante. Rencor no, odio es una palabra como muy fuerte. El odio es como lo que viven los drogadictos, o sea, la necesidad del drogadicto, que ni se sacia ni se vence. Entonces el odio puede ser algo interminable. Además el odio te nubla la mente. Y puede ser que tomes decisiones incorrectas. Yo soy un hombre de ley, soy un hombre donde desde que me gradué de detective en el año 81 hice un juramento ante la patria y no solamente un juramento de mente, sino de corazón. Para mí la justicia es la forma correcta de actuar en cualquier ámbito. Si una persona ha transgredido alguna norma grande, pequeña, mediana, bueno, la justicia tiene que hacerse cargo y tiene que aplicarse. Y las personas que transgredan, insisto, cualquier tipo de norma, bueno, le tocará la sanción que corresponda. El régimen de Nicolás Maduro es un régimen criminal. Y ese régimen, ellos, una de las razones por las cuales ellos tratan de aferrarse al poder que no tienen, es precisamente por eso, porque ellos saben, están perfectamente claros, que una vez que ellos abandonen ese pseudopoder que tienen, lo que le viene es la aplicación de la justicia. Y la justicia será inclemente con ellos, como ellos han sido inclementes con los venezolanos en sus torturas y en la forma de someter al venezolano en general. Si no hay odio, entonces me imagino, Iván, que algo tuvo que haberte sustentado para, digamos, soportar todo este tiempo, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hubo? O qué aprendizaje, aparte de, yo sé que son muchos, me imagino que fueron muchos, pero me imagino que algo en lo interno de Iván Simón Oves tuvo que haber evolucionado para vivir hoy esto así de una forma distinta. Envejecer es obligatorio, madurar es opcional. Obviamente cuando estás en estas condiciones empiezas a apreciar muchas cosas que das por descontado en la vida cotidiana. En la cárcel, un pedacito de hielo tiene un precio especial. En la cárcel, sobre todo donde yo, como yo estuve, yo estuve casi nueve años en el Sevin y solamente tuve acceso a 33 días de sol y 33 días de aire fresco. Allí aprendes a valorar lo que es el aire fresco, lo que es un rayo de sol. Eso es algo que, digamos, no tiene precio. Yo no sé, es decir, el aprendizaje es de mucha forma. Es como ser humano, es un aprendizaje profesional. Yo, hasta el momento de estar preso, yo lo único que sabía de los presos era que yo los llevaba a la celda. Pero ahora ha estado del otro lado de la celda. Y me ha hecho comprender muchas cosas que definitivamente, pues, mientras está desde este lado, no la vive. Yo pienso que una de las cosas más graves que están sucediendo en mi país en estos momentos es la práctica de la violación de los derechos humanos. Lo que acaba de pasar con el Capitán Acosta es algo que refleja la calidad inhumana de estos individuos que hoy en día obstetan ese pseudo poder en el régimen, con el régimen de Nicolás Maduro. Un hombre que viene de las filas de ellos, porque estamos hablando de la Fuerza Armada. Un profesional, un hombre joven. Y que, bueno, que muera de esa forma es algo que te describe exactamente de los que estos son capaces. Y fíjate que son tan desvergonzados que ese señor lo llevaron donde un tribunal, en una silla de rueda, con las manos llenas todavía de sangre, y ese hombre estaba muerto en vida. El juez es el que se da cuenta que la situación es tan grave que, bueno, ordena que sea trasladado a un hospital donde muere. Hoy consiguieron a dos chivos expiatorios que les están endosando ese caso. Pero en eso es especialista el gobierno. Y lo que yo esta mañana coloqué en un tuit y decía ni los funcionarios policiales ni la Fuerza Armada, aun cuando piense que están fuera del alcance del régimen, están fuera del alcance del régimen. El día que el régimen decide que algún policía o un militar es culpable, siendo culpable o no, va a pagar. Y va a pagar de cualquier forma, inclusive hasta con la vida, como está sucediendo en estos momentos. Iván Simonovic fue víctima de tortura en algún momento, aparte de tortura psicológica, porque esto es tortura psicológica. No, eso no sucedió. Siempre hubo mucho respeto hacia mi persona. Básicamente, pues por la carrera que yo tenía. De hecho, hoy por hoy te puedo decir que tengo muchos amigos dentro de las policías. Tengo amigos, gente que me informa de lo que está sucediendo. Es imposible que yo haya podido escapar, huir del país sin tener ni siquiera cédula de identidad, sin el apoyo de funcionarios policiales y de unos oficiales de la Fuerza Armada. Entonces, eso además de mostrarte cómo está la descomposición, o cómo está el descontento dentro de las Fuerzas Policiales Armadas, evidencia que Maduro no tiene el control, no tiene el control del estamento ni militar ni policial. ¿Será por eso que actúa de la forma en que está actuando contra, por ejemplo, los mismos funcionarios militares como ocurrió con el capitán Acosta de Arevalo? Sí, bueno, ellos están en un punto de quiebre, en un estado de desesperación. Y que eso lo ha visto uno en los criminales. O sea, los delincuentes cuando llegan a un punto donde ya piensan que no hay más nada que hacer, lo que le queda es el uso de la violencia. Y de ahí en adelante ellos van a seguir atropellando y van a seguir causando daño, porque así piensan, como criminales. ¿Estamos cerca del fin de Maduro? Ya va, me respondes en unos segunditos y vacímonos como nosotros aquí en Cerca de la Noche. San Ignacio University te brinda el mejor programa de becas y con las mejores opciones de pago. Te invitamos a formar parte de nuestra organización y así descubrir de qué tamaño es tu mundo. En San Ignacio University contamos con varios programas como Associate, Bachelors y Masters, brindándote los más altos niveles académicos y profesionales en los Estados Unidos. San Ignacio University, vive tu sueño. Continuamos conversando con Iván Simonovis y le preguntaba antes si estamos realmente cerca del final de Maduro, del régimen de Maduro. Te lo digo así. Para empezar, yo siempre he sido una persona que no me gusta crear falsas expectativas. Un comentario, entre comillas, es que en muchas oportunidades cuando habían ruedas de prensa de ministros y de jefes de policía que decían que yo no sé cuánto tiempo iban a acabar con el tema criminal, yo me molestaba y le decía que eso era absolutamente incierto e improbable. Igual lo digo ahora, aquí lo que tenemos a favor es que 55 países del mundo y entiéndase los 55 países más importantes del mundo están perfectamente claros que del régimen de Nicolás Maduro hay que salir, que Venezuela debe volver a la democracia. Por otro lado, hay un liderazgo de oposición que está perfectamente claro de que eso debe ser así. Ambos están remando en el mismo sentido, pero no es fácil acabar con esta situación sobre todo porque es un cáncer que ha hecho metástasis en Venezuela, en la sociedad y que es un cáncer que lleva 20 años. Y que todavía tiene poder. Todavía tiene poder, sobre todo tiene dinero que se ha robado y unas alianzas que son, bueno, mortales. Estamos hablando de cubanos que tienen toda una vida controlando a Cuba. Estamos hablando del ELN, la guerrilla, que es una organización terrorista. Estamos hablando de ETA o lo que era ETA, Hezbollah. Entonces, son organizaciones que son aliados del régimen. Y de alguna forma u otra, ¿cómo se financian? Bueno, con los dineros que se han robado del Estado. Ahora, si es así, ¿por qué no se ha aplicado una severa sanción contra Venezuela? Yo sé, porque he leído comentarios que ha hecho Iván Semonovic al respecto, de que no está de acuerdo con votar a una intervención militar en Venezuela, porque, de hecho, bien dices, sería peor el remedio que la enfermedad. ¿Pero no sería la mejor manera de acabar con ese cáncer? Yo no he dicho que no esté de acuerdo con la intervención. Número uno. Yo lo que he dicho es que para tomar esa decisión hay dos elementos. El qué y el cómo. El qué y el cuándo y el cómo. El qué y el cuándo lo definen en términos políticos y los políticos. Juan Guaidó ya dijo en unas declaraciones, de ser necesaria una intervención militar, yo la voy a pedir. Él es el presidente, tengo que apegarme a lo que él dice. Ahora, cuando se dé esas instrucciones y cuando se dictaminen esas instrucciones, el cómo, yo estoy en el cómo hacer esas cosas, no en el qué. Ahora, no se trata de una situación sencilla, donde tú tienes a cuatro o cinco personas en un sitio controladas por unos delincuentes y afuera tienes a veinte policías para hacer eso. No, es verdad. Estamos hablando de veintisiete millones, treinta millones de habitantes con un grupo poderoso de criminales, con tentáculos en todas partes, que bueno, tú tienes que medir exactamente las cosas que vayas a hacer para que no existan daños colaterales y para minimizar las posibilidades de muertes inocentes. Entonces, eso es algo que yo he sido claro, porque no voy a decir que esto es, sí, en la semana que viene yo tengo a cinco mil hombres, eso es una irresponsabilidad porque eso no es verdad. Lo que sí les digo es que eso está en la mesa y cuando se dé la oportunidad se va a auxiliar y se va a aplicar en la forma que hayamos planificado hacerlo. Pero quizás no se ha aplicado porque no ha sido el tiempo, el momento. Lo que pasa es que la gente en Venezuela está desesperada, Iván. Desesperada, angustiada, quiere que acabe ya esta situación. O sea, es algo que ya la gente no soporta. Y te lo digo porque, claro, yo no vivo en Venezuela, pero uno recibe día a día este tipo de comentarios. Sí, yo eso lo entiendo. Bueno, tú lo viviste en carne propia. Sí, yo acabo de salir de Venezuela. No es que yo tengo ni seis meses ni un año. Exacto, exacto. Yo hace un mes estaba en mi casa padeciendo... Esto. Esto y peor porque estaba preso en mi casa. Yo lo entiendo. Y una de las cosas que me pidieron los policías que me ayudaron en la operación de salir de Venezuela fue que el compromiso que yo iba a trabajar con las alianzas necesarias para librar el país. Porque esos muchachos, esas personas, padecen lo mismo que padece el ciudadano a pie. Y ojo, Juan Guaidó y el compromiso que tengo con el mismo presidente, Juan Guaidó, y con Leopoldo López, que me ayudó mucho en todo esto, en la salida de Venezuela, eso se habló y está perfectamente claro. Es decir, yo voy a formar parte o soy parte de alguien que va a ayudar en las circunstancias. ¿Cuándo? No te lo puedo decir, sería irresponsable en mi parte cuándo. Pero inclusive si lo supiera, tampoco te lo diría. No, claro, lógico. Estratégicamente no sería conveniente. Eso volvemos... Y todo el mundo conoce el caso de Cuba. Cuando el caso de Cuba, nosotros... O mejor dicho, el jefe de la operación decidió que era el momento de la intervención por parte del grupado táctico, nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Ni los periodistas. Solamente lo supe yo cuando me notificó. Me dijo, es el momento. Ni siquiera el comisario Anram, que era el jefe de negociaciones, supo de eso. Entonces, hay cosas aquí que hay que ir hilando. Y como te digo, o sea, no sé cuándo sea el tiempo. Puede ser que sea mañana, puede ser que sean 15 días. No lo sé. Pero va a suceder. Ahora, el venezolano está desesperado, pero tampoco puede caer en ese control mediático que tiene el gobierno de hundirlo en la desesperanza. Uno no se puede hundir en la desesperanza. Yo soy una persona que vengo de estar 15 años preso. Y para mí la desesperanza nunca existió. Yo todos los días me levantaba con una rutina y todos los días me levantaba a trabajar. Desde el primer día que me tuve preso. Algunos días buenos o malos, porque en la cárcel solamente hay días malos o peores. Y créeme que hay mucha gente involucrada en esto y con la firme intención de lograr la libertad de Venezuela. El señor Elliot Adams, cuando me reuní con él la semana pasada, por decir a alguien de muy alto nivel, conversábamos exactamente esto que tú estabas hablando. Y yo exponía exactamente lo que tú estabas diciendo. Le dije, mire, en Venezuela, cuando nosotros terminemos esta reunión, que duró una hora, habrán muerto tres personas. Eso solamente por la actividad criminal. Cuando hablamos entonces de la situación de Venezuela, hay que sumarle el tema alimentario, el tema medicina. Van a ser muchas más personas las que van a morir. Eso no puede continuar así. Y por otro lado, le explicaba que esa amenaza terrorista que está en Venezuela, lo que está es gestando en su ser un grupo que no es una amenaza para Venezuela. Es una amenaza para el mundo. Porque ellos en Venezuela es su nicho, donde ellos andan tranquilos y haciendo lo que les dé la gana con una fachada de empresarios o lo que sea. Pero en la práctica no es más que un grupo terrorista. Y él me dijo, el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump, y todos nosotros nos comprometimos a trabajar hasta que Maduro dejara el poder. Y lo vamos a hacer. Entonces, ya hay la intención de un gobierno importante con una serie de alianzas. Entonces, eso es, digamos, el primer paso. Por otro lado, bueno, yo estoy seguro, pues, y les puedo decir que en el lado de la oposición no hay un día que no se trabaje sin descanso para lograr ese cometido. Ahora, ¿cree Iván Simonovic que Juan Guaidó lo está haciendo bien? ¿O cree que ha cometido errores en el desempeño de su función? Tú no le puedes pedir a un gobierno que sea infalible. Lo que tienes que pedirle a un gobierno es que sea sincero y que sea honesto y que sea responsable. Yo creo que el gobierno de Juan Guaidó es honesto y responsable. Infalible no, porque ningún gobierno es infalible. Ni siquiera el gobierno suizo. Si quieren hablar de perfección. Ahora, yo acepté trabajar de la mano con ellos precisamente porque veo que existe la posibilidad cierta de que en un tiempo perentorio, pues, logremos la libertad en mi país. Yo pude haber salido de la casa, venirme aquí o ir a cualquier parte del mundo y poner una venta de empanadas y nadie me hubiese criticado. Sin embargo, decidí irme y conversar y denunciar lo que está sucediendo en mi país y ver cómo ayudo para lograr la libertad en mi país. Y yo no voy a dormir en paz, ni voy a estar tranquilo hasta que se logre ese cometido. ¿Ese es el propósito de Guaidó Simonovic hoy? Sí. O sea, digamos que es el propósito de vida. Quizás tuvo 15 años en la cárcel para poder ser hoy o llevar a hoy la bandera de la lucha por los derechos humanos en Venezuela. No sé si por los derechos humanos, porque no es mi especialidad. ¿Por los derechos humanos de los presos en todo caso? Pero sí la voz de los presos políticos de Venezuela y de alguna forma, en el momento que sea necesario, articular o ser parte de la articulación que sea necesaria para liberar a mi país. Esa es mi misión en estos momentos. ¿Incursionaría a Iván Simonovic en la política? No, no, para nada. Nunca he sido político, no me interesa la política. Yo soy policía, soy graduado de detective del año 81 de la PTJ o 6CPC. Hice mi carrera en la policía y si me necesitan en esa área, con todo gusto ahí estaré trabajando. Le haría un grandísimo favor a Venezuela, un policía con la experiencia que usted tiene. A pesar de que hay detractores quizás, Iván. ¿Cómo se lucha contra esos detractores? De pronto que también han criticado quizás parte de lo que hizo Iván Simonovic en el pasado. Bueno, aquí lamentablemente a veces en oposición hay gente que es dañina porque no se da cuenta que un tuit en contra de alguien o un tuit criticando algo que hizo a la oposición lo que está es favoreciendo al régimen. Aquí el objetivo es uno solo, salir del régimen de Nicolás Maduro y que todos debemos mantenernos unidos en esa dirección. Cada quien tiene derecho a pensar y opinar lo que quiera. Pero existen muchas formas de decir y opinar que puedes utilizar y que nos causes daño. Yo pienso que a veces esas personas, no sé si con intención o sin intención, causan un daño que lamentablemente a veces hasta irreversible. Yo no tengo más nada. Yo creo que yo con lo que he hecho he demostrado quién soy y para dónde voy. O sea, salir de mi casa, abandonar mi casa no fue nada sencillo. Ahí quedó mi hogar que en este momento ha sido decomisado y ha sido incautado por el Estado. Hay policías viviendo dentro de mi casa. Y yo arriesgué mi vida saliendo de mi casa para poder llegar hasta aquí y pelear por mi país. ¿Cuántos están haciendo eso? Más que escribir un Twitter. Y el día que sea necesario, vuelvo a mi país. En la condición que sea para luchar por la libertad de mi país. De esas cosas que... Concluyendo, Iván. De esas cosas que tanto extrañabas. ¿Qué has podido hacer? ¿Qué has podido revivir? O tratar de revivir. No sé. Me comentabas hace rato fuera del aire de que volviste al cine después de 15 años. Qué experiencia tan rara, ¿no? Sí. Es como un back to the future. No sé, ¿no? Caminar en la calle. Caminar en la calle. Me gusta caminar. O sea, sencillamente ves... Ves la libertad. O sea, caminar sin que nada te detenga. Poder observar a los alrededor. Saludar a una persona. Entrar a un local y comprar una Coca-Cola. Valga la redundancia. Es la propaganda. La cuña no importa. La cuña. Eso es algo que no tiene precio. Ojalá pudiera ser en Venezuela. Ojalá pudieran... Eso pudieran disfrutarlo todos los venezolanos. Todos los venezolanos. Además de poder caminar libremente en la calle. Poder expresar sus pensamientos del lado en que estés. ¿Ok? Porque lo ideal es que todo el mundo, todos, nadie tiene la razón ni la verdad absoluta. Yo pienso que todos tienen parte de la verdad y todos debemos escucharnos. Siempre y cuando no lleguemos al radicalismo y nos respetemos unos y a otros. Porque si tú quieres imponer tu pensamiento y lo quieres hacer con una pistola, vamos a tener problemas. Ahora, si tú quieres expresarme tu pensamiento y yo no estoy de acuerdo con ello, lo acepto totalmente. Siempre y cuando no sea con violencia. Así es. Iván, de verdad que agradecido de parte de todos los venezolanos. Eres un símbolo de libertad y para mí es un placer echarte la mano. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti por la invitación y siempre a la orden. Por supuesto. Iván Simonovic con nosotros. Nos vamos. Antes lo dejo con este mensaje. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Será hasta la próxima. Chao. Se les quiere. Sergio en la noche fue presentado por San Ignacio University. Vive tu sueño. Gracias a los amigos de Muebles Caligaris.